El primer ministro húngaro tacha a la Unión Europea de pálida copia de la fórmula soviética. Víctor Orbán, que espera que esto cambie con las elecciones europeas del próximo año, denunció que tras la represión soviética vienen ahora sermones desde Bruselas. Pero, afortunadamente, añadió, la tragedia de antaño se ha convertido en una farsa. Orbán hizo estas declaraciones durante la conmemoración del aniversario de la revolución húngara de octubre de 1956, que fue duramente reprimida por la Unión Soviética. Pero no todos los húngaros respaldan la postura de Orbán como demuestra esta manifestación por la democracia y contra la política del primer ministro ese mismo lunes en Budapest. Víctor Orbán mantiene numerosas disfrutas con Bruselas, que van desde la migración a los derechos de las personas LGTB+, y la independencia del poder judicial. Gracias.